Me está llamando Rodney, a ver, hola papu ¡Late! ¿Ya viste lo que me hiciste hacer, cabrón? Me hiciste brujería Llamarle al cabrón, tuve que llamarle al... Me cobró un chingo, un chingo me cobró, pero le dije Ponle una de esas arañas bien cabronas ahorita que se respawnea al cabrón Pero que se muera, ¿viste lo que me hiciste hacer? Jesus, a ver, espera, estoy haciendo un ticket ¿Viste lo que me hiciste?